La cigüeña y su nido, las avellanas y los ratones son los protagonistas de este video. Las cigüeñas son aves muy conocidas. Como aves son de gran tamaño, presentan un llamativo plumaje por sus contrastados colores blanco y negro puros. La característica que las hace más comunes y conocidas es su carencia a vivir en ambientes muy humanizados. Sus carencias tróficas son muy amplias, invertebrados, roedores, aves y cualquier ser vivo que se mueva a su paso y pueda ser engullido. Yo he visto una cigüeña tragarse un estornino negro y en otra ocasión capturar una comadreja y dar buena cuenta de ella. Las cigüeñas llaman especialmente la atención por la construcción de sus nidos. Emplean los más insospechados materiales, ramas, generalmente finas de árboles y arbustos, toda suerte de plásticos, sacos, cuerdas, esponjas, prendas de vestir y todo aquello que puedan llevar a su largo pico. Todo esto aglomerado con estiércol, sus propios excrementos y las egagrópilas que regujitan confieren al nido una firmeza increíble, como la de un adobe. Año tras año utilizan el mismo nido y por eso algunos pueden alcanzar una altura superior a los dos metros con un diámetro que sobrepasa en ocasiones el metro y medio. Generalmente instalan sus nidos en nidificaciones humanas de la más variada índole, mas no desdeña ningún árbol que tenga la estructura adecuada para ubicarle. Estos enormes nidos sirven de cobijo a otras aves, como el gorreón común o el gorreón molinero, el estornino negro o el carbonero común. He presentado este vídeo diciendo que había cuatro elementos, la cigüeña y su nido, las avellanas y los ratones. Queda pues referirme a los dos últimos, que son en esencia la razón del mismo. Como se ha visto en algunas imágenes fijas, en ocasiones, y para evitar daños a los edificios donde se encuentran algunos nidos, hay que desmontarles. En algunos árboles de gran desarrollo sucede que el crecimiento anual de las ramas es muy grande y llega a impedir el acceso a las cigüeñas. Por esto es necesario todos los años cortarlas. También es necesario desmontarles cuando toman mucha altura, pues de lo contrario no hay escalera que alcance al nido para efectuar estas labores. Este invierno, cuando procedí a desmontar un nido sobre un chopo negro a unos seis metros de altura, me llamó mucho la atención encontrar unas avellanas. Con la ayuda de una vieja herramienta desmonté casi todo el nido. Estos son los restos orgánicos finos y las ramas que retiré. Debajo de todo esto encontré el silo de los ratones. Posiblemente se trate del ratón de campo, a podemos y báticos, a juzgar por el diámetro de las galerías. Mis propias manos fueron otra herramienta con la que fui desmontando el fondo del nido y retirando todas las avellanas que contenía. El roedor sube por el tronco del árbol o por sus ramas y se introduce en el interior del nido por su parte de abajo, instalando el silo en la zona más protegida, en la mitad de abajo. Homenajeando a quien dijo que una imagen vale más que mil palabras, observemos cómo saquear un silo a un humilde ratón de campo. Pero este no es un hecho aislado. Por diferentes lugares de la huerta aparecen todos los años montones de avellanas debajo de plásticos, en la tierra para el cultivo de hortalizas o debajo de los montones de compost. Hace dos años encontré en un montón de compost unos de estos almacenes del que saqué 4 kilos y 100 gramos. La estructura que tenía este silo era curiosa. Constaba de unas cámaras esféricas a las que se accede por una galería del tamaño justo para circular por ellas en una sola dirección. Estas cámaras estaban excavadas en estratos, siendo varias las que contenía cada uno de ellos. Tanto las cámaras como las galerías estaban completamente llenas de avellanas y todas ellas estaban intercomunicadas. Este es el botín final usurpado a los desdichados ratones. No sé cuántos individuos compondrán la familia, habitualmente no más de 5. Calculemos entonces los viajes de subida y bajada a 6 metros de altura que han tenido que hacer para subir entre 1800 y 1900 gramos de avellanas, teniendo presente que el tamaño medio de estas avellanas ronda los 2 centímetros, aunque no son esféricas, sino más bien elípticas. Supongo que este espolio no les habrá sido fatídico para pasar el invierno, pues con toda seguridad tienen más almacenes en otros lugares, aparte de otros recursos tróficos. Gracias.